El Festival Internacional de Cine de los Cabos celebrará su séptima edición del 7 al 11 de noviembre con una programación muy especial ya que estará compuesta por 41 películas nacionales e internacionales de las cuales dos son estrenos mundiales y 17 estrenos internacionales además de que otras 15 serán estrenos mexicanos Dentro de las sorpresas se espera el arribo de más de 300 destacados profesionales de la cinematografía internacional y se darán cita durante cuatro días para intercambiar ideas y percepciones sobre la industria actividades con las que buscan estrechar más dos lazos entre los nuevos cineastas También para este año, el festival en colaboración con Cinemex, Bobo, Art Kingdom y otras empresas han logrado reunir casi 7 millones de pesos que serán repartidos entre 14 premios que se van a otorgar, la finalidad es que se logre incentivar nuevas producciones o darle continuidad a proyectos que están estancados por falta de financiamiento También habrá una serie de concursos para mantener activos a los creativos que preparan proyectos no sólo para el cine, sino también series para la televisión, pues a fin de cuentas, no importa si es para una plataforma o una sala de cine, una película siempre debe de ser terminada, enfatizaron los organizadores La mesa estuvo presidida por Marú Garzón Polanco, directora del festival, Alfonso Pazquel Bárcenas, presidente de Los Cabos Art y Cultura AC, Alejandra Paulina Albor, director ejecutiva del festival y Francisco Westerndap, manager del festival Los Cabos Lee también, La muerte no tiene fronteras, dedican a migrantes la ofrenda en el Zócalo Ellos explicaron que habrá categorías en las que destacan México primero con los algodones de Santiago Fábregas, estado del imperio de Amate Escalante, el hoyo en la cerca de Joaquín del Paso, Nesa de Julio Hernández, Ona Sur de Begoña Colomar, sangría de Pablo Agüero y viaje al país de los Tarahumaras de Federico Sechetti Sobre el tributo a Spike Lee, será por ser una de las voces más trascendentales en el cine contemporáneo, por la fuerza de su carrera, y la manera en que está afectando e inspirando a otros cineastas y a la sociedad en general La cita es en Los Cabos, Baja California del 7 al 11 de noviembre con una serie de actividades que te mantendrán ocupado la mayor parte del tiempo con exhibiciones, charlas, exposiciones y funciones gratuitas por arte de Cinemex